Señora, le llamo una, señora, le llamo una cosa, le llamo una cosa, yo soy de la comisaría, acá está el inspector, encargado, Tómenme la luz, puede ser de la migraria, o sea, una directiva, que el de... Está bien, perfecto, tómenme la luz, se me robó todo, tómenme la luz, Sí, vamos a tomar, pero no se... ¿Qué estás teniendo? Se va a hacer un nuevo trabajo de simple consultos y va a poder analizar el otro, por favor. No hay problema, pero tómenme la luz, tómenme la luz, escriba, si no está escribiendo. Bueno, escribí, mientras va a tomar, mientras va a escribirle. Tómese a escribir, y yo le llamo. Señora, te pedimos amablemente que al ser al pedido de que se te practique la puerta de la puerta. Escribe la primera, mire, no lo siento. Escribe la primera. Usted es profesora, o una docente, en su vida, con más razón, usted tiene que ser elegiendo. Tómenme la luz. Tómenme la luz. Entonces, él tiene hace unas horas, están en la cama. Tiene mucho trabajo, señora. Por favor, acá, si puede tomar aire. Como trazer, vamos, profesora. O sea, viene a tomar así